... Aquí estamos listos para salir en una limpiada de Narica en Chile, estamos esperando los demás integrantes que van a venir con nosotros. Tenemos acá todas las máquinas, faltan algunas más. ... ... Estamos listos para salir No es que se haya tapado la pantalla sino que esta es maña Seguimos filmando acá No es que se haya tapado la pantalla No es que se haya tapado la cámara No es que se haya tapado la cámara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos a un oasis, en medio del desierto. Están llegando más. Aquí se supone que hay agua. 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 ¡Ay! Aquí se supone que hay agua. 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 Aquí se supone que hay agua.